Cada día uno sale con las garras de ganar el partido Y no, para mí todos los partidos que salgo a ver son buenos Sean buenos, sean malos Los resultados sigo siendo el... ¿Cómo te digo? Me despido, estoy atento ¿No pasa? Sí 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 Que te pregunto porque tuviste hoy un inicio lento Estabas tirando, te estabas quedando bajo las puertas Y en el trasero